Papi, escúchame, Odai, ¿por qué mierda pregunta si no hay bots para los subs si no eres suscriptor? ¡Jodes y no eres sub, hermano! ¡Vuélvete sub y pide, huevón! ¿Otro hijo ajeno? No, man. ¡Ratos Perú, a ti te han regalado! Me falta configurar, eso es el bot para los suscriptores. Lo que pasa es que como recién me vine acá de nuevo a Twitch, pasó eso, pues. ¿Ya te dijeron que hay bots? ¿Por qué no hay bots para los subs, hermano? ¡Es que Clayson! ¿Ese huevón de Clayson, eh? ¿Qué es este bot? Orgulloso de ser capiciano. Orgulloso de ser capiciano, gordo fachero, Ricky Fox. La suma de su porno ahí, ¿no? Este huevón nomás. Este hombre. Gordo, me decepcioné, te intento hacer el video de YouTube porque quería verte como ProPlay, ya que sí quería en DPP. Papi, ¿quién? O sea, a ver, escúchame algo, yo quiero entender algo. Ayer también le dije a Yadomi, Yadomi, vamos a sacar un stack para jugar Dota. Y me dicen, no, tú ya eres YouTuber. Papi, grabar un video de YouTube te toma unas horas a la semana. No es que todo el día graba video para YouTube, huevón. Escúchame, ni que fuese YouTuber es como que todo el día grabando video para YouTube. No, huevón. Ni siquiera es, puta madre, lo... Malidad. Este hombre, ¿por qué quieres jugar acá? Ya, te voy a elegir, ya. A qué edad que soy cool, Misa. ¿Te perderé esto para esto? ¿Nuestro? Misa él. Se me hizo muy estúpido. No te va a pantalla porque las pantallas no te hagan acecho, man. ¿Qué edad? ¿Con quién estás jugando para mandar mis puntos? ¡Con Misa! Yo con ustedes mando que pierda. Con Misa no se gana. Con Misa no se gana. Solo les puedo decir eso. Con Misa no se gana. Préstame a... Tu voy, tu voy de esta casa. Todo en contra. Esta gente me da... Tu voy de esta casa. Todo es contra mano. ¿Vos quién quieres que hablas con la beba? Con Antaurus. Ah, no. ¿Estás hablando con un sujeto? Va, va, va. Estaba haitiano, estaba haitiano. Ya sabes. Que es amigo de Taiga, huevón. No sé quién es Taiga. Es un huevón que ha dado una mierda, huevón. Soy amigo de Taiga. ¿No ha visto a Baby Waw? Que es amigo de Whisper y cree que juega bien. Soy amigo de Taiga, yo, huevón. Eh, ¿qué pasa? ¿Robé la runa? Cuatro runas. Skele. Skele como Valky. Ahí salen los sticks. ¿Sabes quién es Edwin Rose, gente? Yo soy Edwin Tekka. Edwin Tekka. O sea, en vez de ser este on... Soy Edwin Tekka. ¿Eh? ¿Cuándo te hace el streamer? Oh, la verdad ya no hacemos el resto de streamer hace tiempo, ¿no? ¿Qué draston, eh? ¿Cuándo vas a dejar de ser un chiste, eh? Oh, el de Raúl, pez. Se ha lanzado. Pasa el tango, pasa el tango. Eh, me dicen muy graciosos para jugar. Menos mal, le piqueo a Void, bueno. Me imagino que me tenían la chiste acá. Lo bueno es que los Void así me cachen. Aguanto la cachada, nomás. Que metan poderes y los matamos nosotros. Que ellos metan poderes. Chapa la Void, medio 3, ¿no? Táquenme, espayan, táquenme, parpadea mucho el ojo con lentes, ¿no? ¿Qué pasa, eh? No, mira, automáticamente. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Chapa, chapa el item. Cuidado, cuidado, cuidado. No tengo nada, cuidado. Ven, ven, ven. Estoy yendo. ¿A qué hora vayé a tu hueva? ¿A qué hora vayé a tu mierda? ¿A qué hora vayé a su mierda? Ah, no, esa línea, ¿tú crees que es suave? No es suave, huevo. Ya me matan, huevo. Esa línea es pendeja, huevo. Me silencian que estoy muerto. Está diciendo que te has puesto un cuidado, huevo. Te ayudo con eso. ¡De baja es! ¡Y soy muy feliz! ¡Aquí no, mi flautín! Se acaba de unir a la familia Cerdito Rey, 7. ¡Aquí no, mi flautín! ¡Aquí no, mi flautín! ¡Estás en la hueva! Gracias por la sub, man. Llegaré, 5. Eso sí me dieron risa para meterse así. ¡Ciego, haz el puta caón! Es de Robe. Que usó su call. Que usó su call, huevo. Robe igual, le robe. ¡Ay, conchato! No me dejaron usar nada, huevón. Es que me matan y me matan y se mueren, huevón. ¿Qué está usando, huevón? Espacio, no me dejaron. No le regalen gigal tú, por favor. ¡No! ¡Tiene existencia! ¡Es TENIX! ¡Soy el capiciano! ¡Nada, nada, nada! ¡A ver! ¡Ah, el Misael! ¿El X-Tool sos vos? ¿Sos vos, Misael? ¡Misaelito, sos vos? ¡Mirate, conchato! ¡Madre! ¿Cómo me hice? ¡Guidame! ¡No! ¿No hay respeto ya por los tíos? ¡No hay respeto ya por los tíos! ¡Sí, tíos ya! ¿No hay respeto por los cochos? ¡Gordo! ¿Por qué te haces V, peón? ¿Que nunca he jugado con... ¿Nunca he jugado a Tawna? ¡Parece, lo asegurado, bro! ¡Pero vamos a ganar! ¡Mira! ¡Ese Marcy así no juega, va a ganar puntos! ¡Marcy, para mí me ha jugado, sacate de Maidas! Así tú no juegas, vamos a ganar, mano. ¡Me voy medio simio, bro! ¡Mueve raro, bro! ¡Ya, ya, ya, ma! ¡Muy espíritu! ¡Puedo llevar este juego 2 vs 5, ¿ok? ¡Bien! ¡Just farm, just farm! ¡Late game, we won! ¡Ahorita me fiché el Magno y al amo, mi we won! ¡No, no, no, no! ¡Necesito la manta, paso la manta 2! ¡Ya sabía, ya! ¡Aaah! ¡Backea, backea, 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 backea! ¡Ay! ¡No me ven, no me ven, no me ven! ¡Ahora sí! ¡No muere, no muere! ¡Está de la cara! ¡Ay, ya sabía que me iba a morir, mi weon! ¡Pushear top, pushear top! ¡Vos no se línea! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Espero que estén abajo, sí! ¡Mira, la firme me llega al pincho si muero! ¡Porque tengo que parmear esta bada! ¡No puedo dejar mucho farm! ¡Ah! ¡Naranana! ¡Nanana! 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 ¡Oh, me cachó, weon! ¡Va que en, va que en, va que en! Me olvidé que estaba... Es del lebo en ese y me cachó, weon! ¡Va que en, va que en, va que en! ¡Oy, hermano! ¡Nadie se fue, weon! ¡Estaban todos! ¡Oye, Misa! ¿Por qué no pusheas abajo, weon? ¡Pushe! ¡Le pushe en línea para que se vayan! ¡Están todos arriba! ¡Misa, go, go! ¡Está solo! ¡No queda acá, caca! ¡No me digas nada, weon! ¡Bien, bien, bien! El Tai, no sé, weon, es un retrasado, weon. Voy igual, no se quiere meter. ¡No, weon, niegues, cara! ¡Tranquilo! ¡Voy, spirit! ¡Decía, Misa, tranquilo, hermano! ¡Se queda habilidoso, no? ¡Sí! ¡Oh, yo pensé que tú eres brasileño, weon! ¡No era brasileño! ¡Pensé que eras brazuca, weon! ¿Estás hablando portugués? ¡Es peruano, weon! ¡Pensé que era portugués, mano! ¿Qué hago? ¿Está tu falo? ¡No pelees! ¡Que se le va el AIS! ¡Pura basura de ítem, weon! ¡Oye, escúchame, Tai! ¡Tienes que cuchar líneas, Pestite! ¡Déjame una línea! ¡Vete, vete, vete! ¡Cuchar línea arriba! ¡Tienes que avanzar hasta por acá, así, para que te jales marca! ¡Puede farmear el Boy de Spirit y yo! No hay forma de que el AIS nos gana, no nos gana. ¿Qué te pones que te centre acá, Dios mío? ¡No! ¡Me aguanta, River! ¡Ahí viene! ¡Vale, vale, vale! ¡Mueve! ¡Bravo, bravo, estoy ahí! ¡No te... no te doy man! ¡Vacá, acá! ¡Mira, chepo dos, chepo dos! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Mira, mira, mira! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¿A qué hora llega mi Boy de Spirit que estaba tepeando, ah? ¡Estaba follando para mí! ¡Ah, este, cunche de tu madre! ¡Hala, mozón! ¡Va, va, va, va a morir todos! ¡Ay, qué horrible eres! ¡Por qué cancelas, ah! ¡Va, va, va, va! ¡Tenemos la Win Runner! ¡La Win Runner! ¡La Win Runner! ¡Va, va, va, va! ¡Pero no estaba la Win Runner! ¡Sólo la Win Runner mata! ¡Va, va, va, va! ¡Está abusivo esto, hermano! ¡A igual le teima a mi Crono! ¡Va, me chapé al Magno! ¡Igual el Magno no lo mato! ¿Por qué le chapé al Magno si no lo mato, bro? ¿Qué tiene, cuiras? ¡Ah, no, no! ¡No hay 40! ¡Tiene que defender con poderes! ¡Van a romper la base! ¡No hay 40! ¡Van a romper la base! ¡Poderes! ¡No mueran! ¡No mueran, chicas! ¡No mueran! ¿Es Silvedech? ¡No! ¡No! ¡Se le acaba el Resident Evil! ¡Tracky, tracky! ¡No! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡No mueran! Ah, ¿querés a ellos? No muero, no muero. I'm coming. Corre, corre, corre. No, no, no. Espera, tranqui, 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 tranqui. Entra si quieres, te sigo. El 20, el 20. ¡Vilencha! Está que me cacho, está que me cacho. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy viendo curarme. Mi BKB salen 10, mi BKB salen 10. Cuidado. No mueras tú, boy. No mueras, no mueras. Necesito mi BKB. ¿Dónde están los...? ¡Dropea los smogs! 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 No. Yo entro, yo entro, mírmelo. Sabe, muévete, muévete. Es que no mueres, ¿eh? Uy, metete. No metes nada, güey. No metes nada, güey. Bien, bien, bien. Tú te vas a tirar un poco, tú te vas a tirar un poco. Está bien, está bien. ¡Bakea! Tiene segunda ulti, papito. ¡Segurra! ¡Ulti! ¡Ulti! ¡Penete, chata! ¡Gala! Oh, my God, bro. ¿Por qué no usas antes que te pise, eh? No lo vi, este, hermano. ¡Go, go! ¡No, ya no! ¡No te pagues! ¡No te pagues! ¡No, no! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡No, no! ¡Abajo, abajo! ¡No te pagues! ¡No te pagues! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Petai! ¡No mueras! ¡Petai! ¡No mueras! ¡Abajo te pagues! ¡Petai me encanta, no! ¡Petai, güey! ¡Petai, con los pescadores! ¡Es misa! ¡Usa tu Blame Male! ¡Marca abajo! ¡Haz algo! ¡Ese misa es inservible, wey! ¡Repórtalo, nomás! ¡Está cagado, bien señor! ¡No quieres jugar! ya salimos ya tranqui cuando lo peor es que ganábamos huevo yo jugaba hasta el pinche está bien pero igual ganábamos 7 veces y jugaba huevo 10 segundos no rompen ni cada uno si rompen si cae mi base salimos salimos si ganamos, si ganamos, no te mueras, matamos, matamos, matamos matamos, matamos matamos, matamos me morí son muy imbéciles son muy directos son muy directos que me falta un full Ay, por su madre, no No aguanté, mano A su madre, que inservible Así ganaba, mano, estaba muy fácil Quería armar un combate de feria y ganar, bueno Esta gente es algo incarreable, bueno Man, ese más nos aguanta mucho, huevo Es un cólera, huevo Te dije mierda La apuesta no debería valer PS Es amar si ha estado aquí el Tide ni ha querido jugar Pero qué hacemos, pero con estos brutos Puede ser nada, mano Yo me he recuperado, mando La Battlefield me ha recuperado de todo Mira, te voy a enseñar Mira, he estado igual que su carry De lo que más me ha metido, pinga La Battlefield me ha chorado como mierda Mira, huevo, estoy igual Era que fue, pero no quería jugar este huevo Este peor y Misa es peor O Misa, escucha, me busca ranking, por favor Misa, ya jugamos allá